Voy a escribir sobre las canciones. Y a lo mejor son cosas que he sentido hace años, porque hay canciones que he compuesto hace mucho. La de, por ejemplo, Dirección Prohibida es una canción que compuso en 2006. Otra de las he compuesto hace nada. Y de cómo hacer que vuelvas, vosotros sabéis de qué va la canción. De cortarse la pena, básicamente. Es una canción que habla de una persona que le hace la vida imposible a su pareja porque tiene un miedo brutal al compromiso o también porque de repente le da el bajón emocional y huye. Y cuando está sin su pareja, tiene un miedo brutal al abandono y un miedo brutal a la soledad y un miedo brutal a la que se olviden de él y entonces regresa. Es un poco la pescadilla que se muere de la cola, ni contigo ni sin ti de toda la vida, vamos. Pero normalmente, si os fijáis, si vosotros os ponéis hoy, ahora mismo, el segundo, vais a ir aquí en la radio, aunque no lo vais a hacer porque vais a poner mi disco, porque eso no es bien. Pero si os ponéis en la radio, os daréis cuenta de que casi todas las canciones son victimistas. Y bueno, pues el Cómo hacer que vuelvas en realidad es una canción de yo te estoy jodiendo, o sea, ¿cómo voy a conseguir que vuelvas si en realidad te estoy haciendo la vida imposible? Pero fijaros, ponedos la radio, y ya veréis cómo todas las canciones son porque yo te he dado y tú me has quitado, yo, 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 mi, mi, mi... ¿Sabes? No hay... La gente generalmente no reconoce que a veces hacemos daño, porque lo hacemos. Y entonces, para Cómo hacer que vuelvas, hice un poema desde el punto de vista de él, parecido a la canción, contando un poco de eso, pero detallando en más cosas, otro poema desde el punto de vista de qué siente ella, y cómo lo afronta y cómo lo supera, y también este poema, que se llama Quieres salvar el amor de tu vida, que es, ¿qué le diría una persona a este chico? Aconsejándolo, ¿no? Porque tú de verdad quieres recuperarlo, pues vas a tener que cambiar un poco y vas a tener que hacer determinadas cosas, ¿no? Como continúes con esa actitud. Porque en esas situaciones en las que abandonamos constantemente a otra persona y cuando estamos sin ella le prometemos esto y esto y esto y esto y de verdad que va a ser así, va a ser así, y en cuanto regresa a los pocos días nos desinflamos, creo que como mínimo hay que ofrecer una disculpa muy, muy, muy sincera. Pero claro, en esas situaciones que se ve que no es una canción que habla de mí, no habla de mí, es la única que dijo que no habla de mí, habla de un amigo, yo soy mucho más de puta madre. Y lo sabéis, nenas. Y vosotros también, chicos. ¿Quieres salvar el amor de tu vida? ¿Quieres hacerlo de verdad? Pues hazlo con palabras que al caer letra a letra de tu boca se vayan transformando en los pájaros azules de la honestidad. Díselo al oído, mira, esta, esta es mi promesa, aquí la tienes y aquí estará cada día. Y entregasela como un polluelo oculto entre las manos. Y sigue hablando, no me borraré cada vez que tenga miedo a las alturas ni a la primera cuesta que le salga el paisaje. No es tan difícil, ¿ves? Si quieres salvarlo, deshace el pasado y tu forma de romperlo, vuelve sobre tus pasos, mira tus huellas, los errores impresos sobre la tierra y arréglalos con paciencia de artesano, que es como se gana y se merecen las metas más altas. Pon la palabra perdón sobre tus actos y ten respeto por él, por ella. Abandona la calle de las justificaciones y la ingratitud ha sido tu sendero y haz que la disculpa vaya presentable. Lleva tus palabras a un buen sastre, vístelas con el traje sedoso de la sinceridad y pide perdón como Dios manda, con la humildad entre las manos y el corazón abierto enfrente. Los dos sabemos que a menudo las disculpas son regalos vacíos, formas de atrapar a otra persona en una jaula de palabras recitadas solo para volver a conseguir sus favores. Quien quiere a alguien se moja, se empapa en el líquido viscoso de la duda y se lanza a pecho abierto a la piscina. Quien no se quiere marchar nunca dice adiós, siempre encuentra la manera de quedarse o de pedirle que lo espere. Así que ya sabes, si de verdad quieres salvar el amor de tu vida, haz lo que haga falta y hazlo a tiempo. Por eso ya hay demasiados amantes estrellados por haber llegado tarde dentro de los libros de poemas.